Ya yo pasé por eso. Y hoy, porque ya no respondo o algo, no sé, envío un mensaje por odio. Ah, él ha cambiado hoy, se llevaba bien conmigo. No, mirá, el chele, el cambio se vio cuando se enamoró. Bueno, sí, pero el chele dio un cambio bien así, porque el chele conmigo, el chele conmigo sí se llevaba, me abrazaba, yo lo molestaba y todo. Pero ya después del chele, ya no, ya no era el mismo chele. Eso suele pasar, de que cuando vos tenés pareja, es como que te oprime. Ah, que ya no puedo hacer eso, porque aquí ya se va a dejar, aquí se va a dejar. Pero es que por eso te digo de que, o sea, enamorarte aquí no es... Ay, no conviene. Tener una persona afuera. Por eso nosotros afuera, amiguita. Yo puedo, yo puedo, a Katy le aconsejo que no caiga aquí, pero sí, o sea, no, es que la Katy no es que ha caído. A ver, y lo mío es show, no. Pero sí está enamorada de show. Estoy enamorada, pues no de show. ¿Qué pasó? Yo iba allí, mirá, mirá, hay hasta un panal, y cabal con la frente me lo pasé y llevó. Quiero ver, quiero ver, quiero ver la cara. ¿A dónde? ¿Quién? Ah, está, ve. Y como es muy alto, ya ven. Ve, señor, para menos chiquito, me ve. Pasó pegando en la boca. Y Mari, buenos días, mexicana, buenos días, mexicana chula, yo la quiero. ¿Usted para dónde va, mexicana? ¿Para dónde van ustedes? No tienen valor de pasar ahí. Vaya, pues yo también. Bueno, yo les dije que la mexicana va a traer al refriario, va. ¡Corre! ¡Corre! Ay, no, mi señor va a acercar de buena mañana. No desmaré en el cuerpo. Le picaron. ¿Qué pasó entonces? A los albañiles que yo le picaron, diablo. Ay, no, diablo. Buenos días, chuletas. ¡Vimos! Fijo, buenos días. Ay, a mí me encanta venir aquí. Está, miren este paisaje. Uy. Mentira. Miren este paisaje tan bonito. Bien, yo, yo, de casa. No, pique aquí el aire, aquí está mejor. No, yo no. ¿Quiere? Aquí me veo. No, solo ella quiere ir. Ajá. A mí me gusta de puente, va. El de cuatro ojo. Buen día, julito. ¿Qué tal, amaneció ahora? Yo, bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, 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 gracias por preguntar. Bien, trabajadora, amanecido ahora usted. ¿Qué? Yo no sé. ¿Yo? Sí. Todo el tiempo, lo que pasa es que no me ve. No. Ah, ah. Sí. Y la quería la contraria porque es pura envidia esa. Ay, sí, gente, este Julio. Eso, eso me refiero yo. Es que le pique aquí. ¿Cree que los ánimos, la actitud que trae? ¿Usted cómo anda ahorita de actitud? Yo, bien, por la gracia. Mire, ya conoció a la nueva, se la presento. ¿Cómo se llama ella entonces? Ajá, ¿cómo se llama? Gabriela. Gabriela. Él es Julio. Gabriela, todos le dicen Gabriela. Gabi, Gabi es más linda. ¿Qué dijo usted? Va, pues hable ahí enfrente de la cámara, mi amor. ¿Qué pasa? Porque ella es la Lidia y usted es la catalana, pues. Lipe, póngase enfrente, mi amor. Dame. ¿Y esto qué? Lidia, su mamá. Ahí lo conté en la otra. La catalana. ¿Y qué? ¿Cómo se ve ella? Ajá, pues ¿cómo la mira usted, Lipe? Ah, pues yo la miro bien. Póngase ahí enfrente. Yo la miro bien. ¿Cómo le ha parecido? ¿Ya mató su primer pollo o qué? Ya, como tres me hicieron matar. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Ya lo habías hecho antes o primera vez? No, primera vez. ¿Primera vez? Ahí viene a él. ¿Primera vez, Julio? No, nunca había agarrado un pollo, va. ¿Nunca? No. Nunca ha leñado, así que se va a dar la misión a usted enseñarle, va. Se va a dar la misión a enseñarle. Claro, yo le enseño. Eso es fácil. Este dicho experto haciendo eso, igual ese otro experto. Ya le vigió. Va, yo beso. Usted ya es un hombre comprometido, casado, acompañado. Usted ya está ahí, no tiene. Por ende, es más mayor ya que todo aquí. ¿Pero usted allá? Imagínese, ¿qué va a decir ahí la raca? La invisible, ¿ah? ¿Vos le vas a enseñar? Sí, yo le puedo enseñar. Vaya, entonces el diablito le va a enseñar. Peleando a ver quién le va a enseñar. La Camila le va a enseñar, hombre. Este es el que viene a pelear. Yo bien tranquilo estaba ahí aquí. Y él viene ahí peleando. Mira, le gusta a Julio, ya le gusta. Ella me dice que si le va a enseñar. Bueno, espérate, ahora voy a decir yo por qué le gusta a Julio. Uno por uno, ajá. Ahora le voy a decir yo por qué le gusta a Julio. Porque Julio cuando quiere impresionar a alguien, cambia la voz. No, 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 no. Mira la voz, mira, mira. No, es verdad que desde que viste estabas hablando así. Katy, habla tipo Discovery Kids. Para que sí. Hola tú. Hola tú. Hola tú. Claro, 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 claro que quiero un... Dice, claro que quiero un... Lo van a funar. Ah, está la gente acá. Sí. Es que es cierto, sobre eso. Ahora sí acepta, mira. Sí, está. Con la... ¿Cómo se llama? Con la que vino. La Michelle. Con la Michelle. Sí. Solita. Y la Michelle solo... Sabere. 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 No lo eso decía. Sabere. Como que era de esas muñecas que le dan cuerda. Le decía yo cuando estábamos allá en los 15 de aquella. Y yo, bailemos pues, Sabere. No, cuando la veníamos fregando. Hoy te vas a ir con Julio. Sabere. 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 Le hace falta, va. Mira, a ver, ella es como... ¿Sabes lo que me hace falta a mí? Que te hace falta. La tanguita roja. Le dice, ay, sí, va a hacer falta. Otra enamorada. Y a vos te le dices. ¿Qué bonito no, tu bulito? Solo había una prueba, va. La Marta ahorita ha hablado más de lo que habló la Michelle. Sí, vaya. Pero ahorita, si hablas con Julio, ya cambia la voz porque ya necesitamos eso. Dale, Julio, ¿Hablas? Julio, ¿Hablas no entiendo por qué? Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Mira, lo que más me da... Lo que más me da, dice que trata de tú. Sí, trata de tú. Yo también venía hablando así. Aquí se me quito, yo también venía hablando así. Aquí habla bien, bien. ¿Por qué vos? ¿Por qué, Juan? No, Jalán. Pero mira, es mejor que te guste. Mira, mira, mira. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué? ¿Cómo? Que voy a estar encunetado. Voy cocinando y lo dejamos. Cocinando lleva. Ahorita hay otra misión. Ahorita no, no, no. No, 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 gracias. Ahorita para chambres hay un montón. Hoy si hay contenido, gente, esperen a estar cocinando. Yo me salgo, ¿está bien? ¿Cómo, mi amor? Yo me salgo, ¿está bien? No, pues sí. Yo me salgo. Vaya, entonces... Vaya a trabajar. ¿Y algo le va a enseñar? No, ella que decida. La Camila, la Normita que es experta también. La Heldi también le puede enseñar cualquiera. La Heldi te puede enseñar. La Heldi es la más buena de todas. Sí, sí. ¿A qué? A alinear voy. Ay, aprendí. ¿Qué te enseñó? Ya aprendí. Aquí me enseñaron. Mi tía no puede. Quiero ver, ¿quién fue la que me enseñó? La Catalina. La Catalina me enseñó. Yo te enseñé de cuando estábamos allá. A vos también. La Catalina te la enseñó. La Katy, mejor la Katy. La Katy puede bastante. Ajá, la Katy. Yo ya aprendí ya bastante. Es que no es difícil. No, no es difícil. Y el diálogo. ¿A mí me gusta eso? No, yo ando grabando. Yo ando grabando ahorita. Por eso me quito la cámara. No, no. A mí me dio también. ¿Por qué crees que lo hizo? A ver, ella me... A ver, ella me... A ver, ella me... ¿Por qué no la pusieron en más primeramente? Porque me ha dicho que se la tanto. Porque te ha dicho sí. Yo no sé qué onda con Julio. Sí, es que no puede ver a la Katy porque la pito. Porque yo iba para allá, fíjate. ¿Vos sabés para dónde va? ¿Para dónde va, mi? Estamos en horas de trabajo. ¿Puedo hacer mi hija? Sí. ¿Quién? ¿Yo te dije eso? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué archivo aquí donde nos venimos a hacer? Ay, sí, eso es un nuevo panorama, un nuevo lugar. ¿Por qué andamos por estos rumos? ¿Quién? Obvio, yo, Happy. Yo medio descuidito de nosotros. Ah, mentira. Hola, ¿quién me habló? Es que cuando dicen, papi, escucho Katy. Ajá. Solo... Ojalá que no se moleste la grama. ¿Cómo? No es debo estar tripa. Ah, sí, hay que cuidar aquí, bicho. Sí, hay que cuidar. No es debo estar picado. ¿Cómo? No. Un beso le dio, eh. Ah, quiero ver paterno. Un besito, pues. ¿Quiero ver? Un besito, pues. ¿Qué te pico? Una avispa. ¡Ah! Caki, me dan los besos. A ver, a San Jerez. ¿Qué haces eso? Estoy trabajando. ¿Nunca te han picado las abejas? Primo. Se me han picado. Te han picado. ¿Cuántas? Pero no te da alergia. No te da alergia. ¿Cómo no? ¿Sos alérgica? Ay, bicho, va a ir tirando la vuelta por aquí a un lado, pa. Sí, alquilaron. Va a ir a darle un tour, Miguelito. Julio le enseña, ahí el diablo le enseña. Julio le enseña y que le dé polvito de un solo. Porque Julio es el de los polvos. Julio es el de los polvos. ¿El qué? Julio es el de los polvos, que la active primero con polvo y el que se active para que le vaya a dar una vuelta también. Ah, el polvo techa, vos. Y vos la fuiste a traer. Ay, no, ni yo. Olvíralo, tú. Puro doble sentido este bicho. ¿Ah? A Jerry ha venido y a mí me están diciendo cosas. Ay, por eso estoy enojado. Está enojado porque no la fue a traer. Ah, ya salió el peinio. ¿Por qué no lo mandaron a él? Buenos días, Camila. ¿Cómo está el día de ahora? Mira, gracias a Dios. Ahora hay una conclusión. Fíjate que esta bicha siempre me tira, fíjate. No entiendo por qué. Uy, ¿qué? ¿Será que hay amor a él? No entiendo por qué. ¿Sabes por qué? Cuando fui a traer a la Mónica, esta bicha, ay, como con ella la fue a traer, que no es qué. Y cuando se iba a ir, ay, con Julio te vas a ir y no es qué. Y ahora está diciendo que yo, ¿por qué no la fui a traer? Ah, sí, ¿y a vos quién te fue a traer? María, mi mamá me vino a dejar. Ella sola vino. Ella sola vino a caer aquí. ¿A vos quién te fue a traer? ¿Y a vos quién te fue a traer? Yo solo. Este, me voy a mendigar, vení aquí. Yo me siento afortunada porque saben quién me fue a traer. No, no fue a traer. Ay, el diablo. El diablo, ¿qué estamos haciendo? Sí, me acuerdo cuando llegó a sentarse en el sillón de la casa. Con permiso. Ah, con permiso. Y mi mami, gran cuestionario. Gran cuestionario. Preguntándole cosas. La policía, la mamá de ella. Es que, es que, vale. ¿Te dio el refrigerio? No, ni agua creo que me dio. Vale, la cuestión fue así. Me voy a contar las historias porque la verdad que me los ha parecido. Bueno, estábamos nosotros en reunión y todo eso. Y me dijo, mirá, me dijo, tenemos que ir a la tele de alguien. Me dijo, ¿qué quieres? Ah, va, está bueno. Le dije yo, ¿quieres ir vos? Me dijo, va, pues le dije, como que no te voy a ganar. Va, porque yo no soy dejo de ir a traer. Y nunca has ido a traer a nadie. No me gusta. Pero como es, a ver, bien. Con el orgullo, es esto. No, porque yo no quería hacer nada y estaba aburrido. Me fui yo. No, porque ya la arrisca, vayálico. La Sorrenta, me agarré la Sorrenta y me mandaron a mi canción. Yo bien galán, escuchando música. Cuando llegué allá, me dije, ah, fíjate que aquí, por aquí estoy. Le dije, pero no sé. Julio, deja de pelear con la camina. Y cuando me dijo ella, ahí ese, adelante, doble planta. Oh my God, dije yo. Esta vez tenía plata, dije yo. Nada, tengo. Pero a ver, a ver quién es. Y miraba la foto de perfil, me dije, miraba, era toda feita. Una maceta, era. Buscando, no, buscándola a ella, a ver si era bonita y eso era feo o qué. Pero todo bueno, decía. Me fui yo vacío. Fija en lo físico. Metido. Todo, pues. Por eso va a vos todas las veces. Entonces yo ahí iba. Ah, bueno, dije yo. Y Julio no te digas el físico. Ah, no. Entonces, agarra parejo. Me va a ponerte, me va a ver. Entonces, así va, le dije yo, hace la imagen. Y usted está bueno, dije yo. Ah, va a pasar. Y cuando me dijo, abrieron la puerta. Espérame, espérame, espérame.